Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, bájate! ¡Ole! ¡Vámonos, amigos! ¡Venga! 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 ¿Está capativo? ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, a la secuela, zapata! ¡Vale, va! ¡Ole! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! Gracias. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! ¡Fuego! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos, Vicente. ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Venga! 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 ¡Venga, va, va, lucha! ¡Vaus! Venga, Vicente, venga. Venga, Vicente. Venga, Vicente. Venga, Vicente. Venga, Vicente. Venga, Vicente. Venga, Vicente, venga. Venga, vamos, con miedo. Venga, Vicente. Venga, vamos. Venga, Vicente. Venga, Vicente. Venga, Vicente.